Mi nombre es Paula Silverstein, tengo 21 años y soy estilista. Yo trabajo en dos espacios, en mi casa, que es en el que más trabajo, como peluquera y después en lo que es producción de videoclip o producción de fotos, trabajo haciendo estilismo de peinada. En realidad arranqué muy de chica como jugando con mi pelo y jugando con el pelo de mi familia. Me había anotado en una carrera de la facultad que no me gustó y dije, bueno, tengo facilidad con el pelo, vamos a hacer un curso. Y el primer curso fue como largo y bastante amplio y a partir de eso empecé a trabajar y a atender en mi casa y nació como mi emprendimiento de la peluquería. Arranqué haciendo produce porque varias personas las cuales yo atendía en la pelu estaban sacando sus primeras canciones o sus primeras producciones y como ya teníamos un vínculo me decían, bueno, cuando yo saque un videoclip te voy a llamar y así por. Ir a la produ me abrió conocer más gente, saber un poco más de estilismo o de moda o de fotografía y también tener algunos contactos que después de que la hubieras en un rodaje te vuelven a llamar para otro y así. Siempre priorizo la producción, siempre. Llego, me preguntan qué es lo que necesito, si necesito una mesa, espejos y después una vez que termino de peinar es ir observando durante la grabación si algún pelito se sale o si hay que agarrar más alguna colita o alguna onda o algo se abrió. Bueno, las redes son súper importantes, sobre todo Instagram. Yo creo que si no tuviese Instagram me sería muchísimo más complicado llegar a la gente, que la gente vea y opine o comparta mi trabajo porque es como si fuese un currículum de tu laburo pero visual. Yo hago todo desde contestar los mensajes, subir y editar las fotos, sacar las fotos, realizar los trabajos. Para laburar en produce tenés que tener contenido sí o sí porque lo que tiene la peluquería es que todo el mundo se corta el pelo. Los señores de 80 años se cortan el pelo. Entonces es más fácil conseguir clientes que laburar para una producción. Al principio se labura de onda para probar el ambiente. Después una vez que ya estás en el camino y tenés más propuesta y ahí lo empezó a cobrar. Si no podés una o dos veces o no te sale bien una o dos veces capaz es buscar la raíz de por qué no. Yo creo que es la predisposición que tiene uno, también las herramientas. Pero uno va avanzando como en la marcha. Cuanto más haces, más aprendés. Y yo creo que ser, bueno, estilista o peluquero es un re desafío porque siempre que se habla del pelo es como también hablar un poco de la cara porque es el marco de la cara. Habla mucho de la personalidad. Yo soy el medio por el cual esa persona va a llegar a su deseo o a su imaginario de algo que le gustaría. Y siempre las cosas que yo les digo son recomendaciones a futuro. Y para mí, para ser un buen estilista o un buen peluquero hay que tener muy buena comunicación. Es un rol re jugado. Es re ser un artista.